Estamos inaugurando hoy el Centro de Negocios de Bancorp, aquí en la esquina de nuestro edificio corporativo, en la manzana histórica del Banco de Córdoba. Lo que estamos haciendo aquí es adaptarnos a las últimas tendencias del negocio bancario. Cada día más, especialmente nuestro Banco de Córdoba, tiene muchísimo mayor inclusión financiera. Nosotros pretendemos llegar desde el vendedor, el comerciante de la esquina de mayor cercanía a los grandes centros comerciales. En este espacio, un edificio de más de 2.000 metros cuadrados, vamos a atender nuestro core tradicional de negocios, préstamos hipotecarios y alianzas comerciales, al que le sumamos adquierencia de comercios bancor. Son soluciones de negocio para todos nuestros comercios, emprendedores y profesionales que necesiten profesionalizar su actividad a través de medios de pago, de todos los medios de pago habilitados en el mercado. Además, implementamos nuevas modalidades de atención, presencial y remota, a través de turnos que se gestionan en nuestra página web. ¡Suscríbete al canal!